Gabriel, en la primera fiesta provincial del Chamamé, acá en Puerto Tirol, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad que muy bien, nosotros hemos tenido la oportunidad ya de venir a Puerto Tirol hace un par de años, pero bueno, esta fiesta la verdad que ha crecido muchísimo, nosotros muy contentos y agradecidos por habernos tenido en cuenta toda la organización, y bueno, disfrutando un poco del festival. Decías recién que hace muchos años participaste ya de esta fiesta, ¿cómo ves el crecimiento de la misma? No, bárbaro, la verdad que sí, se ha mejorado un montón, ya la primera vez que vinimos ya era un festival que se notaba que iba a ir creciendo, pero bueno, esta vez fue muy notable todo el tema de la organización sobre todo, y la puesta en escena de todos los artistas, el nivel musical que hay, así que bueno, yo creo que es una fiesta que va a seguir creciendo, aún más.